En 10 años, Yucatán podría utilizar en su mayoría energías limpias. Yo creo que 10 años a lo mucho, de que empieza a tener más popularidad, digamos, o más intención. Se tuvo que hacer muchos acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad, porque los temas de generación de electricidad antes de la reforma, pues estaban supeditados a lo que la Comisión Federal pudiera decir. Y destacaron que en los últimos años ya se han visto las primeras acciones en esta materia. Hay ya una tendencia, digamos, cada vez más fuerte, una generación también de conciencia en este sentido. Y porque ya resultan estas tecnologías comerciales, pues, ¿no? Entonces, en este año, por ejemplo, se empieza a construir la primera planta eólica ya por el área de Chilam. Entonces, esta va a ser la primera entrada, pues, de una infraestructura de esta envergadura. Pero reconocen que en este tema, el Estado cuenta con lo necesario para poder hacerle frente a la demanda. Tenemos con bastante eficiencia energética para hacerlas económicamente viables. Aquí tenemos más posibilidades de aprovechar la biomasa que en otros Estados que no tienen este tipo de energía. Para alcanzar estos objetivos, se han coordinado diferentes sectores de la sociedad para implementar acciones y políticas. Y destacan que Yucatán ha creado alianzas con otros países para así beneficiar al medio ambiente. Bajarlo a las regiones del mundo, independientemente de los tratados federales. Es decir, regiones y Yucatán ya es parte de este on the two more, que es regiones como California, regiones del mundo, ya hay una buena cantidad de regiones que están operando sobre esto. Por parte del gobierno, reconocieron que una de las estrategias para garantizar esta transición será una serie de incentivos. Hay un eje que tiene que ver con incentivos y financiamiento y promoción. Entonces, ahí tendríamos ya que ponernos de acuerdo las diferentes instancias federales, estatales, de cómo incentivar a los desarrolladores para que estas tecnologías puedan ser implantadas y resulten viables, tanto para el mismo desarrollador como para el consumidor. Hoy, Yucatán busca ponerle un alto a las afectaciones al medio ambiente, uniendo esfuerzos con diferentes actores de la sociedad para que se eleve la implementación de energías limpias.